¡Suscríbete! Seguro mi cariño eternamente Solo Dios lo podrá separar Nunca te podré olvidar Olvidas al fin o al golondrina Al niño que quisiste abandonar Yo siempre te esperé mujer divina Fuerza será la dicha en el hogar Ahora que eres mía nuevamente Y dices que a mí solo no me ha de amar Yo te juro mi cariño eternamente Solo Dios lo podrá separar Nunca te podré olvidar No, no me dejes, no Porque voy a morir Sabiendo como te quiero yo Porque dudas de mi mujer No, no, no me dejes, no Porque voy a morir Sabiendo cuántas días quiero yo Porque dudas de mi mujer No, no me dejes, no Porque voy a morir Sabiendo como te quiero yo Porque dudas de mi mujer Ay, no, 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 no me dejes, no Porque voy a morir Sabiendo cuántas días quiero yo Porque dudas de mi, nene Mujer No, no me dejes, no No, no me dejes, no Porque voy a morir Sabiendo como te quiero yo Porque dudas de mi mujer